O sea, que tuvieron una intervención con la policía y hubo un encontronazo con el intendente de Puente Crija, ¿es así? Así mismo, Elías, un saludo para todos ustedes de la teleaudiencia. Tuvimos un conveniente con el intendente de Puente Crija, quien era acompañante, hay que aclarar eso, estaba como acompañante. Llegó de forma protesta al lugar de control, increpando a los policías nacionales que estaban en compañía mía. Y empezó la discusión verbal. Se bajó el señor, prefiriendo que era el intendente, que era la máxima autoridad, y que si él no habilita, no hay control ahí. ¿Usted no lo... estaba en aparente estado actílico, no le realizaban... Presumimos, presumimos por la forma en que se manifestó y en la forma en que estaba actuando, presumimos que estaba actualizado. ¿No se le realizó la prueba del coste? No se le realizó, de mi parte no puede realizar porque él estaba acompañando, no sé qué sea, solicitó la policía nacional. Exactamente. ¿Solamente a los conductores se le hace la... Solamente a los conductores. Así dice la ley. Así mismo es. Bueno, y después, parece que hay un encontronazo, una discusión ahí con el intendente. ¿Qué rodó todo eso? Por los controles que a él no le gusta que se haga dentro de su ciudad. Acaba de destacar que hay muchos alcoholizados en esa zona, además los colonos. Y creo que esos son los motivos a los cuales no le gusta que se haga el control del alcostez, ya que el alcostez es un delito. Se bajó la evaluación del alcostez, que es un delito, partir de 040 ya es un delito. Entonces esas son las cosas que creo que no le gusta al intendente, porque le llaman sus amigos y creo que eso no corresponde, ya que la ley es para todo y por igual. ¿Ustedes a quién le comunica cuando van a hacer controles? Ustedes no tienen jurisdicción en la municipalidad, no hay que comunicarle a la municipalidad, ¿verdad? No, no, nosotros somos una institución independiente a ellos, que estamos encargados de velar y de controlar ese aspecto de la ley, que es la ley en cuanto al artículo 113 del alcostez. Es nuestra función principal. ¿Disminuyeron los accidentes luego de los controles que realizan? Totalmente, totalmente. Anteriormente teníamos accidentes cada fin de semana y ahora que se empezó a implementar este trabajo en cooperación con la Policía Nacional del Control del Alcostez, se redujo bastante los accidentes de tránsito. ¿Tuvieron acompañamiento de la Policía Nacional? Con la Policía Nacional solemos trabajar, sí señor, así mismo. ¿Pero en esa oportunidad estuvieron con la Policía? Sí, sí, así mismo, con la Policía Nacional. Cada vez hay que destacar que la discusión fue con el personal policial a quien le discrepó el intendente. ¿Con palabras reproducibles? Sí, reproducibles, tratando de, menos o menos, grabando al personal policial. ¿Y después se fueron, verdad? Y después subió otra vez en su vehículo y se fueron. Correcto. ¿Primera vez que pasa gente inconveniente acá, verdad? Primera vez con un intendente, pero con personas así normales, siempre hay una discusión que se niega, que no quiere, que no le gusta el control, pero primera vez con un intendente que creo yo que debería de apoyar unos controles así para garantizar la seguridad de su ciudadano. El intendente dijo que hay muchas quejas de los colonos, específicamente... Sí, y seguramente son esos colonos que están consumiendo guía alcohol y circulan por la noche. Hay muchas personas que consumen bebidas. Y lo que nosotros constatamos, sí, en estos tiempos que controlamos, sí tuvimos varios alcotejos existidos, y la mayoría remitimos a la fiscalía si son hechos punibles. Muchas gracias, inspector Cristian Marín. A la hora, gracias. Gracias. Gracias.